No me quieras, pero no me quedo, yo no me quieras, pero no me quedo. Yo, me pido en la confusión, de no ser mi Dios y no, voy estimando tu mirada. Yo, me pido en tu feo alrededor, me quiero con la sensación, de no tener las cosas claras. Yo, me pido en la confusión, de no tener las cosas claras, me pido en tu feo alrededor, me pido en tu feo alrededor, me pido en tu feo alrededor.